Están hablando lo que hago Ya pasé lo malo, ahora nada en el monedero Por los tragos que bebimos, lo mucho que nos quisimos Y lo que nunca tendremos Hablamos lenguaje de signos Aquí en el instituto nos torcimos No soy un gamberro, vivo rápido Se me tuerce la sonrisa, pero sigo No me hagas feliz, cuéntame tus líos ¿Por qué te metiste? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué sigo vivo? No me des lo que ya no te pido No hay mucho que perder en este pozo Como un cigarro de liar me consumo despacio Hablo de la vida y sus antojos Entre matojos nos casamos con el vicio Ahora ni sus ojos me seducen Busco en otros puntos de influención la forma de ser alguien Ya me la pegué en el cruce Ya busqué la forma de escapar de lo salvaje Vámonos a otros lugares Donde lo valioso está aquí dentro Donde lo que tengo no se pague con mi sangre Mi sudor, mis lágrimas explicarán lo que he hecho A los he hecho pecho Hablo con farolas por la noche como un borracho Bebo en cada esquina mis recuerdos Y siento otra vez que estás a mi lado He comido del fracaso Esperando a despertarme, buscando ser otro Una noche tragos, otra noche gramos Pero dime, no queda nada de nosotros Estoy buscando la manera De meterme en vereda La fuerza de seguir, lo único que queda La barra de tu hermano, lo poco que llena Vámonos a otros lugares Donde lo valioso está aquí dentro Donde lo que tengo no se pague con mi sangre Mi sudor, mis lágrimas explicarán lo que he hecho Vámonos a otros lugares Donde lo valioso está aquí dentro Donde lo que tengo no se pague con mi sangre Mi sudor, mis lágrimas explicarán lo que he hecho Que expliquen lo que he hecho, por favor Color caramelo, gané el celo, sentílo, tenélo Me pierdo por mares adentros Cantos, me hundo por dentro Tiento a la suerte, seres inertes Tiraos en el suelo Echamos el vuelo, añoro al abuelo Un quiero y no puedo Noche de pero, de pedo Perdimos el miedo El miedo se fue, perdimos la fe No es lo que se creen, es lo que no quiero El miedo se fue, perdimos la fe No es lo que se creen, es lo que no quiero Oh, oh, oh Con los caramelo, buscan el celo, sentílo, tenélo Me pierdo por mares adentros Canto, me hundo por dentro Tiento a la suerte, seres inertes Tiraos en el suelo, echamos el vuelo Añoro al abuelo, un quiero y no puedo Noche de pero, de pedo Perdimos el miedo El miedo se fue, perdimos la fe No es lo que se creen, es lo que no quiero El miedo se fue, perdimos la fe No es lo que se creen, es lo que no quiero Es lo que no quiero No te fijas en mi cara No la entiendo Veinte años Y aquí no pasa el tiempo Dando palmas Aunque no encuentre el tempo Otra calada Más cerca al cielo Bien, mira mi cara No pasa nada Te lo prometo Oh ¿Dónde estabas? Cuando esto acababa Tú no estabas Y yo lloraba Oye pana ¿Dónde estabas cuando estabas? ¿Dónde estabas? Cuando la rabia no podía parar Cuando yo pensaba en dejarlo todo y tirarme ¿Dónde estabas tú? Oye pana ¿Dónde estabas cuando estabas? ¿Dónde estabas? Cuando la rabia no podía parar Cuando yo pensaba en dejarlo todo y tirarme ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Gracias por ver el video.